En los próximos minutos les acompañaremos en los paseos del buen camino. Iniciamos el camino interior que emprenden los pacientes de psoriasis y artritis psoriásica, sus familiares y los profesionales sanitarios y lo hacemos en este ambicioso proyecto de Acción Psoriasis que sigue las etapas de otro camino, el de Santiago. Ha llegado el momento de retomar el camino, esta vez en podcast A Través de la Voz. Que nos van a permitir compartir información, conocimiento y las experiencias de todos. Y hemos de saber que en España hay un millón de pacientes de psoriasis y artritis psoriásica. Y no estamos solos en la convivencia con esta enfermedad crónica que también nos afecta emocionalmente. La información es una de las claves para mejorar, para andar este camino, este buen camino. Porque nuestra mejora también depende de nosotros. Saludos, bienvenidos a un nuevo podcast de Acción Psoriasis. Estamos hablando del buen camino. Todos ustedes conocen nuestro cariño a esta frase porque encierra en todo él una manera de ser, una manera de estar. Hicimos muchos pacientes y muchos profesionales etapas del camino de Santiago, de caminos de esta España nuestra que nos ayudaron como pacientes a entender nuestra realidad. Entre otras cosas porque, como les digo, nos acompañaron muchos profesionales que nos ayudaron a entender cuál es nuestra visión como pacientes. Uno de ellos está hoy con nosotros, el doctor Don Rodrigo Gutiérrez. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. El doctor Gutiérrez es un hombre muy ligado a la asociación. Tengo que decir públicamente que cada vez que le hemos pedido algo ha estado ahí. Eso que es un hombre muy ocupado, como verán ustedes ahora. Y es uno de los que acompañó a un paciente de psoriasis, en concreto en la alcarria. Pueden ustedes ver, con que pongan en el buscador Google, buen camino, la alcarria y el nombre. Don Rodrigo Gutiérrez encontrarán. Es muy, muy interesante. La verdad es que es una reflexión de los que se aprende mucho. Yo mismo hice una de las etapas, la primera, la de Roncesvalles, el Camino de Santiago. Y empezamos una línea de trabajo que sigue, digamos, contaminando en el mejor sentido de la palabra el trabajo que hacemos. Porque se hace camino al andar. En aquel episodio decía el doctor Gutiérrez que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Las palabras de Seneca que me gustaron mucho y es con lo que me gustaría empezar. ¿Tenemos vientos favorables ahora, doctor Gutiérrez? Bueno, pues, por desgracia hemos asistido y estamos aún inmersos en un episodio tremendo que ha golpeado a toda la humanidad, podríamos decir, ¿no? A todo el mundo. La pandemia provocada por la COVID-19, por el SARS-CoV-2, por el coronavirus ya conocido y sabido hace justamente un año cuando apareció y cuando se dio a conocer a todo el mundo. A la sociedad científica, la verdad es que en muy poco tiempo se pudo descifrar el genoma de este microorganismo y eso ha permitido, pues, después estudiarlo, saber un poco cómo enfrentarse a ello, encontrar pruebas diagnósticas e incluso, pues, la fabricación de la vacuna que está siendo ahora mismo, pues, un poco la esperanza generalizada que tiene todo el mundo en ella. Bueno, pues, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Realmente ha sido una prueba de fuego para toda la humanidad, para todos los sistemas sanitarios, para cualquier paciente, para toda la ciudadanía en general, porque nos situaba en una situación de incertidumbre, de una situación inédita a la que no habíamos tenido ocasión nunca. Ningún sistema sanitario de los países desarrollados occidentales con nuestras, muchas veces, delirios, podría así decirlo, de omnipotencia, ¿no? Y de capacidad de gestión y de enfrentarnos a las situaciones y a las enfermedades y a los procesos más terribles, más graves, pero ha demostrado la insuficiencia de nuestros conocimientos, ¿no? Y de la pobreza y nos ha obligado a ser más humildes, de alguna manera, ¿no? Entonces, todavía, bueno, aunque existen unos ciertos vientos favorables y existen unas expectativas que yo creo que pueden ser esperanzadoras, yo creo que todavía tenemos que ser muy cautos y utilizar también, bueno, Seneca, el autor de esa frase a la que te referías, pues era uno de los representantes del estoicismo, ¿no? Pero aquí me gustaría hacer alusión, pues, a Aristóteles, ¿no? A citar a otro filósofo y hacer alusión a una de las virtudes principales, por excelencia, las virtudes aristotélicas, que es la prudencia, la prudencia y la precaución y la cautela, siendo prudentes yo creo que podemos hacer un mejor uso de los recursos de los que disponemos en este momento, ¿no? Y hacer un mejor uso de esos consejos que se nos dan y que por parte de los profesionales sanitarios con la mejor disposición para la ciudadanía, ¿no? Y, bueno, esta es la situación en que nos encontramos en estos momentos. Tengo que decir que el doctor Gutiérrez no es precisamente alguien ajeno a toda esta marea que han sufrido los sanitarios, porque él hasta prácticamente el mes de octubre estuvo en el Ministerio de Sanidad a cargo de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio y, por lo tanto, él sabe lo que es llegar a las siete de la mañana al despacho y salir ya de noche a las diez de la noche para continuar trabajo al día siguiente. Así que, en este sentido, permítame que en su nombre agradezca el trabajo realizado por todos los sanitarios. Él, anteriormente, había estado en la Dirección General de Urbanización y Asistencia Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, que es su comodidad, y ahora ha vuelto, de nuevo, una vez su paso por el Ministerio de Sanidad, ha vuelto a trabajar para esta Dirección General. Pero, sobre todo, él es un hombre, podríamos hablar de la filosofía de la medicina. De hecho, acaba de nombrarnos a Aristóteles y a Seneca en esta primera intervención y, por lo tanto, creemos que es la persona más adecuada para hablar de los tiempos en que vivimos. Tenemos que decir, para los que nos estén escuchando, que estamos casi a menos de una semana de cuando va a comenzar, teóricamente, el 27 de diciembre, la vacunación en España y en otros muchos sitios. Por lo tanto, estamos en un momento de esperanza, en un momento de agria. Pero, bueno, vamos a ver a dónde llega todo esto, porque Aristóteles hablaba de prudencia. Doctor, yo le decía a quienes están escuchando que usted sabe lo que es estar a las 7 de la mañana en el despacho y salir a las 10 de la noche. Después de todos estos meses y ahora ya visto desde fuera, desde fuera del Ministerio de Sanidad, ¿pudimos haber hecho mejor las cosas en términos de atención a los pacientes o ha habido una improvisación tal que bastante es con lo que tenemos? Bueno, fíjate, Antonio, que la palabra improvisación, aunque tiene unas connotaciones peyorativas, yo diría que también es una prueba de inteligencia. Improvisar es tener la capacidad de innovar y de enfrentarnos a algo que no conocemos muchas veces y con las herramientas de que dispongamos en cada momento. En este caso nos enfrentábamos a algo desconocido, absolutamente inédito, en toda la historia. Nos remontamos y se habla de que hace 100 años existió una pandemia, la famosa, mal llamada, gripe española de 1918, pero esto ha sido algo mucho más duro y con un mayor alcance. Ha recorrido los cinco continentes, aún sigue golpeando a los países más avanzados desde el punto de vista sanitario y no teníamos ninguna herramienta ni nadie esperaba esto. A pesar de los avisos y que muchas veces ahora, a posteriori, se han recordado que los epidemiólogos decían que tarde o temprano tendría que llegar una enfermedad infecciosa, una epidemia que podría extenderse y que podría tener una mayor o menor gravedad. Pero estos avisos a posteriori realmente, a veces, bueno, han sido, no sé, avisos un poco y unos cantos jeremíacos de profetas y de heraldos negros, que yo, francamente, tengo que decirlo, personalmente he tenido la sensación en ocasiones de que había una cantidad de pseudo-expertos que se denominaban así, que, francamente, digo, ¿dónde estaban estos expertos antes? Nadie sabe, dice, bueno, ¿cómo nos ha podido ocurrir esta catástrofe con la cantidad de gente que entendía del tema, ¿no? Incluso algunos opinando alegremente, y lo siguen haciendo, ¿no? En muchos medios de comunicación, en muchas cadenas televisivas, etcétera, pero con una cierta frivolidad, ¿no? Yo creo que era un poco serio. Y realmente, bueno, desde un punto de vista también, tengo que decir, desde un punto de vista de la bioética, podríamos decir que es una actitud maleficiente, ¿no? No es una actitud que quiera ser beneficente o benevolente o que quiera informar, ¿no? Realmente hacen una serie de avisos muchas veces catastróficos y si se hubiera hecho tal, si se hubiera hecho cual, a posteriori, bueno, pues es fácil profetizar o, como decía el ministro en ocasiones, ¿no? Él hablaba de los, los llamaba quinielistas del lunes, los lunes es fácil acertar la quiniela, ¿no? De los resultados que han ocurrido durante el fin de semana en los distintos enfrentamientos o partidos deportivos, ¿no? Ha sido difícil en todos los países, ¿no? Ha sido complicado, ¿no? Realmente en el mes de marzo, cuando se declara el estado de alarma, el 13 de marzo y cuando realmente no sabíamos muy bien, incluso a pesar de que los propios organismos internacionales, el SDC, el OMS, bueno, hacían algunos avisos, incluso a veces contradictorios, en cuestión de días, de horas. Teníamos que adoptar medidas y estaban sujetas, ¿no? Se puede ver en los documentos que se colgaban en la página web del ministerio, ¿no? Se ponía documento sujeto a revisión, pero permanente, a revisión constante y permanente, ¿no? El aviso, es decir, bueno, es que en aquel momento se dijo que las mascarillas no eran obligatorias. Pues, efectivamente, la OMS no las había recomendado y todavía no había pruebas ni evidencias científicas sobre el tema. No existían durante mucho tiempo una evidencia científica ni había demostraciones de que los aerosoles fuesen una vía de transmisión efectiva y que realmente estuviese ocurriendo, ¿no? Y realmente después se comprobó que era así. Por tanto, hubo que revisar nuestros planteamientos. Por así decirlo, Antonio, lo que ha habido que hacer es aprender sobre la marcha. Aprender sobre la marcha. Hemos tenido que aprender y desaprender, por decirlo de una manera gráfica. Por tanto, yo creo que con los medios de que disponíamos y con el conocimiento inmediato que da, pues, el conocimiento científico, el contrastar hipótesis, ideas, revisar, comprobar... Es más, incluso hubo revistas rigurosas, científicas, serias, del ámbito sanitario que tuvieron que desdecirse y tuvieron que retirar artículos que habían publicado porque no estaban en ese momento, dada la rapidez y la inmediatez de las comunicaciones que estaban ocurriendo entre toda la comunidad científica del mundo, que no se sometían a la preceptiva, habitualmente revisión por pares, ¿no? Por otros profesionales que comprueban si lo que se está diciendo ahí es riguroso o no es riguroso, está sujeto y responde a los patrones habituales, ¿no? Y esto ocurrió, ¿no? Por tanto, si eso pasaba con las revistas científicas al uso, ¿qué más se puede decir incluso de los medios de comunicación generalistas y normales y con los medios digitales que están sujetos a esa inmediatez y a ese constante defectismo que suponen los titulares de menoras que cambian? Y, por tanto, bueno, pues eso ha sido una sensación muy dura de estar trabajando bajo presión, bajo, bueno, como es lógico, los gobiernos, las administraciones públicas tienen que estar sujetos a la escrutinio y a la rendición de cuentas, ¿no? A la ciudadanía, como es lógico, y faltaría más, pero muchas veces esta ha habido como una observación en exceso, un escrutinio muchas veces, no sé cómo decirlo, exagerado, que se suponía trabajar bajo presión en unas condiciones muy duras, pidiendo resultados sin saber muy bien, bueno, cuáles debían ser estos y sin saber qué es lo que se debería hacer, ¿no? Y esa es una situación pues muy incómoda no solo para el gobierno central, en mi caso, en el ministerio, en mi caso concreto y particular, sino también para todas las administraciones públicas sanitarias, para todas las autoridades sanitarias en las distintas comunidades autónomas que son, por otro lado, las responsables directas de la gestión asistencial, ¿no? Los paseos del buen camino, un espacio divulgativo para el paciente de psoriasis y artritis psoriásica que permite avanzar un paso más en el camino de vivir con la enfermedad. Pero, doctor Gutiérrez, está usted hablando para una asociación de pacientes crónicos como es Acción Psoriasis, psoriasis y artritis psoriasica, que no quisiéramos que la atención máxima que lógicamente hay que prestar a esta pandemia, digamos, deje o procure una dejación en general de la enfermedad crónica y en concreto con la nuestra, ¿no? Por supuesto, de hecho, posiblemente esto ha sido uno de los efectos digamos secundarios o efectos adversos que ha tenido la atención a la pandemia, ¿no? El que la atención continuada o la continuidad de la asistencia en los procesos crónicos como son los casos de la asociación psoriasis o de otros procesos ha supuesto una cierta dejación, cierto abandono muchas veces y esto hay que reconocerlo porque los resultados están ahí y las demandas, las reclamaciones que nosotros mismos a través de los, nuestra asociación de la, la CEAUS, la Sociedad Española de Atención al Usuario lo hemos podido detectar. Muchas de las, de las quejas, de las demandas, de las reclamaciones que llegaban y que nos planteaban eran precisamente esa mayor dificultad en el acceso a la continuidad de los cuidados, al seguimiento de los procesos crónicos, incluso a las consultas programadas que había, la cirugía programada también que se ha abandonado salvo cirugías urgentes o la cirugía de procesos relacionados con el cáncer, etcétera, pero eso ha supuesto un, una cierta dilación que ahora se está comprobando, desafortunadamente se está comprobando que ha habido un incremento en los tiempos de espera máximos, sobre todo las listas quirúrgicas que son como más llamativas, ¿no? Pero también la atención a los pacientes crónicos, es verdad que ha habido en algunos lugares donde no ha sido así, pero bueno, en general se puede hablar de esta situación que ahora hay que recuperar porque obviamente, bueno, la COVID tendremos que aprender a convivir con ella, ojalá sea efectiva como así parece la vacuna, las soluciones y ojalá aparezca también algún fármaco curativo, algún antiviral, etcétera, pero evidentemente hay que recuperar otros procesos que no son COVID, ¿no? Y esto preocupa ya un gran número de enfermedades y de procesos crónicos que lógicamente hay que recuperar la atención y recuperar esa atención centrada en la persona que ya, bueno, parecía que estaba más o menos asumida, instalada, ¿no? En el sistema. En una reciente intervención pública que ha tenido usted, usted utiliza el concepto sindemia más que pandemia, es decir, se señala que la pandemia si es una cuestión digamos puramente médica, una sindemia es un fracaso de la sociedad que por la cuestión médica provoca el fracaso sociolaboral, un desastre económico, etcétera, que se parece mucho más a lo que tenemos. Entonces, si los enfermos crónicos vivimos en una sindemia, si se produce un retraso de tratamiento, muchos nos podemos temer que en el medio y largo plazo las consecuencias sean negativas, es decir, que se acentúe tanto el número como la cantidad como la calidad de esa cronicidad, de ahí que las asociaciones de pacientes estemos muy preocupadas como le acabamos de comentar. En todo caso, doctor, estamos seguros de que podremos volver como mínimo a los parámetros anteriores y esos procesos de mejora o es que en algunas ocasiones se nos deja como entender que hemos tocado una especie de fondo que hemos tocado y que claro, hay ahora que recuperar muchas cosas. Sí, hombre, el término sindemia es un término acuñado por Merrill Singer, un sociólogo de la salud en los años 90 y él hablaba no solo de la enfermedad sino de los efectos asociados, de los determinantes de la salud que tradicionalmente han existido también que puede suponer un poco las inequidades sanitarias, las dificultades en la accesibilidad que decíamos antes, el estrés, la pobreza, la violencia estructural incluso y bueno, se ha estudiado no solo por epidemiólogos sino por antropólogos de la salud y en alguna medida pues lo hemos comprobado porque los resultados, los indicadores que había por ejemplo de personas afectadas por la COVID-19 eran unos indicadores más aceptados y más graves y más preocupantes en el número y en la afectación en barrios pobres, en barrios marginales, donde había dificultades en la convivencia porque la pobreza precisamente las condiciones de vivienda etcétera pues provocaban estas situaciones ¿no? De manera que bueno, esto no es en ese sentido no es algo novedoso para los epidemiólogos y las personas que han estudiado en el ámbito de la salud pública este tipo de condiciones de salud. Pero yo creo que evidentemente lo que ha venido a poner de manifiesto la COVID-19 la pandemia es una serie de problemas estructurales subyacentes ¿no? Hombre, quiero recordar que todavía por así decirlo en algunos lugares no habíamos salido aún de los efectos de la crisis provocadas en años antes ¿no? De hecho los presupuestos sanitarios no habían alcanzado todavía la cuantía de de los anteriores a la crisis en el año 2009-2010 o sea todavía estábamos en una en una cuantía inferior ¿no? Con lo cual había habido una serie de restricciones presupuestarias de recortes tanto en inversiones como en personal en recursos humanos en equipamientos que eso supuso bueno pues que se en algunos casos esto la pandemia ha provocado el que se pusieran de manifiesto la gravedad y la situación por ejemplo en atención primaria en algunos lugares en algunas comunidades autónomas con una mayor concentración en ámbitos mayor dispersión poblacional en ámbitos rurales en zonas de difícil cobertura etcétera pues la dificultad en el en que hubiera la suficiente dotación de personal sanitario ha provocado y ha puesto de manifiesto pues estos déficits estructurales ¿no? Yo creo que todo esto hay que recuperarlo el sistema sanitario en España el sistema sanitario público aún estando considerado y todos sabíamos que era se hablaba de la joya de la corona del estado del bienestar ¿no? Se decía que era una política pública exitosa y que tenía unos grandes resultados muy eficientes en comparación con el volumen de inversión pero evidentemente todos sabíamos también que existían a veces dificultades por ejemplo de coordinación entre niveles asistenciales los pacientes crónicos lo saben muy bien a veces esa dificultad de continuidad y de coordinación entre niveles primaria hospitalaria y entre sectores el sector social y el sector sanitario provocaban problemas también de efectividad de eficiencia de calidad no había a lo mejor unos criterios explícitos y aunque en algunos lugares había una atención excelente y una atención muy efectiva en otros lugares no era así había algunos han denunciado como inequidades o desigualdades sanitarias según la comunidad autónoma en la que estuviésemos hablando yo creo que todavía nos encontramos en una fase en la que había que llegar a un crecimiento y a una integración de los presupuestos en el sector social en el sector sanitario que no hubiera compartimento estanco entre niveles asistenciales y bueno había experiencias muy exitosas como digo y se había bueno había guías clínicas que se seguían en distintos lugares y que se podían rastrear y había buenas prácticas que se podían exportar de unos lugares a otros pero sin embargo yo creo que la pandemia ha provocado quizá una ralentización y una pérdida de algunas de estas experiencias que sin duda alguna lo que hay que hacer es recuperarlas cuanto antes ¿no? porque tenemos la bueno existe constancia y evidencia científica rigurosa de que bueno esta es la forma de atender adecuadamente lo que hemos denominado atención centrada en la persona Antonio bueno que es una atención respetuosa exigente con los principios con los valores con las creencias con la situación personal del entorno de los pacientes sobre todo en los pacientes que son pacientes durante mucho tiempo durante toda su vida los pacientes crónicos y que tienen que recorrer ese camino al que hacía esa alusión antes bueno pues nadie mejor que ellos puede valorar cuál es esa circunstancia y esa situación sin duda los paseos del buen camino un espacio divulgativo para el paciente de psoriasis y artritis psoriásica que permite avanzar un paso más en el camino de vivir con la enfermedad bien hablemos entonces de su especialidad de humanización desde la perspectiva incluso de la filosofía de la medicina yo le quiero hacer una pregunta directa más que nada para lanzar ¿humanización e innovación pueden ir juntas? ¿son contradictorias humanización e innovación? no yo creo que paradójicamente la humanización puede ser una forma de innovación aunque sea recuperar valores que tradicionalmente quizás se habían olvidado por así decirlo o se habían dejado un poco de lado durante mucho tiempo hubo lo que también un autor francés René Dubó habló y llamó el espejismo de la medicina aludiendo a la excesiva tecnificación que ha habido otros han hablado de la fascinación tecnológica y se habían perdido esos valores un poco de cercanía de proximidad de acompañamiento al paciente de consejo lo que tradicionalmente yo sintetizaba muchas veces cuando me hablaban de humanización yo decía digo yo son tres palabras para mí una es compasión pero compasión en el sentido no de de piedad en el sentido de bueno de compasión de sentir lástima por la persona enferma no compasión en el sentido de compasión y acompañamiento en el sufrimiento de la persona que tiene la enfermedad hablaba de respeto respeto a la persona respeto es bueno respeto viene del latín respicere que significa mirar atentamente volver a mirar por así decirlo etimológicamente en el castellano podríamos decir tener miramiento eso es el respeto tener miramiento por la persona a la que atendemos cuidarle y por otro lado la empatía respeto compasión y empatía y empatía sabemos que es ponerse en el lugar del otro esas son las tres cualidades que a mi juicio pues condicionan lo que hemos dado en llamar humanización que en última instancia es una vuelta de tuerca también a lo que es la calidad percibida la calidad entendida de la atención por parte de los pacientes la calidad científico-técnica la calidad medida en tiempos en medidas y en parámetros concretos de analíticos algo que se puede entender y que tiene mucho que ver con esa sensación humana de entender lo que le está diciendo de sentirle cerca de tener un lenguaje claro de comprender un poco lo que hicieron durante mucho tiempo los médicos de familia los médicos de cabecera que atendían perfectamente durante todo el recorrido de la vida de una persona y sabían perfectamente cuáles eran los condicionantes y los que habían provocado en muchos casos la enfermedad y habían dado origen a la misma por tanto la individualización de la asistencia y la personalización tiene que ver con eso con la implicación con el compromiso con el propio paciente con tener en cuenta sus valores y las decisiones compartidas las decisiones compartidas y conjuntas dejando a un lado el paternalismo tradicional que ha habido en la relación médico-paciente o profesional-paciente no solo médico sino enfermería o cualquier otro sanitario yo creo que eso es en última instancia también se ha identificado la humanidad la humanización con la con una atención con la dignidad de la persona con esa dignidad es respeto también capacidad de elección dar esa posibilidad y respetarlas profundamente las creencias y la la calidad humana de la persona con la que estamos tiene que haber un diálogo profundo en esa relación médico-paciente yo creo que en ese sentido bueno se puede entender como una innovación innovación es hacer las cosas de otra manera eso es la innovación innovación no es recurrir a la técnica exclusivamente o pensar en en nuevas fórmulas o en gadgets tecnológicos o en las tecnologías últimas diagnósticas o metodológicas etcétera yo recuerdo también un internista muy famoso de la Universidad de Stanford hablaba de que en los próximos años decía así hace muy poco tiempo en los próximos años la mayor innovación que va a ocurrir en el ámbito sanitario será la mano humana la mano humana que acompaña que toca que calma que acaricia y que bueno que saluda por tanto la mano humana siempre ha estado ahí y no es no es propiamente una innovación pero hay que estar atento para recuperar esos valores también que estaban siempre presentes y que se tuvieron en cuenta siempre en la en la educación médica en general y en la educación de los profesionales sanitarios de todas maneras doctor bueno muy interesante compasión respeto y empatía da mucho que pensar y daría para para otro podcast casi completo tenemos que ir terminando pero claro todo lo que usted dice todo lo que usted ha planteado no se puede entender sin el compromiso del paciente es decir un paciente inactivo acrítico sin formación es un paciente que sufre todos estos defectos que usted ha puesto sobre la mesa por lo tanto ahora voy a echarle la pelota al tejado que nos compete a nosotros desde una asociación de pacientes como es Acción Psoriasis dos cosas básicamente la intermediación de las propias asociaciones y después cuál es el marco en el que tenemos que entender a un paciente qué tenemos que hacer para que ese paciente cuando se siente delante del especialista que sea pueda entender asimilar compartir incluso negociar el tratamiento en función de las distintas opciones que le plantea el especialista Bien el papel de las asociaciones de pacientes como bien sabes Antonio realmente en nuestro país ha ido adquiriendo un mayor protagonismo en los últimos años se puede decir que en las dos últimas décadas es cuando han adquirido esa mayor capacidad de interlocución y de intermediación tiene un papel bueno desde luego indispensable yo diría que indispensable sobre todo en el caso de las enfermedades crónicas esa labor también de acompañamiento y de bueno yo recordaba un paciente en enfermedades graves enfermedades como bien saben muchas veces incurables pero tratables tienen tratamiento paliativo pero no tienen una curación tienen tratamiento pero no tienen curación y eso obliga a estar en un permanente contacto con el sistema sanitario en un permanente seguimiento en estar pendiente de exploraciones periódicas y de revisiones etcétera y esa esa labor que tienen que hacer de adiestramiento podríamos decir y de descubrimiento a las propias asociaciones de personas que se encuentran ya en esa situación de otro paciente que acaba de ser diagnosticado pues yo creo que es impagable esa experiencia es única es muy personal y ser capaz de transmitírselo y de llevar a la otra persona esa tranquilidad podríamos decir esa normalización en la medida de lo posible de la vivencia de la enfermedad es un papel fundamental me parece que eso no lo puede hacer nadie salvo otra persona que haya conocido de primera mano esa esa vivencia en algún aspecto mejor que el especialista incluso porque está al mismo nivel indudablemente yo suelo en otras ocasiones he puesto en alguna diapositiva una ilustración que era muy gráfica donde se veía a un paciente en la en la en la cama enseñando a otros a unos sanitarios se les veía con la bata que estaban como tomando apuntes en unas sillas y tal y era el propio paciente el que estaba dictando y enseñando una diapositiva y tal como diciéndoles bueno esto es lo que tienen que conocer y saber ustedes porque la vivencia ustedes sabrán mucho de tecnología de diagnóstico de posibles tratamientos de alternativas etcétera pero yo le puedo decir lo que es de capacidad de elección de la vivencia de la enfermedad de cómo puedo aceptar o no aceptar el riesgo y de qué manera puedo convivir con esa enfermedad y puedo bueno esta era la cuestión porque al final se trataba de un diálogo entre iguales unos especialistas en una cuestión y otros especialistas en otro y como digo yo creo que las asociaciones de pacientes están jugando un papel fundamental unas asociaciones cada vez más profesionalizadas y más conocedoras también al frente de las cuales bueno pues hay personas con que han desarrollado un trabajo importante y que siguen tienen que seguir desempeñándolo ante la propia administración en este caso y a mí me parece que esa es una labor impagable creo que todavía creo que todavía no existen los mecanismos y los cauces adecuados suficientemente adecuados para que la propia administración escuche y sepa porque quiero recordar que por ejemplo la ley de calidad y cohesión del sistema nacional de salud que es del año 2003 hace ya 17 años pues hablaba de un foro virtual de pacientes y hablaba de unos órganos de participación el consejo consultivo donde las asociaciones de pacientes estaban escasamente representadas es verdad que ha habido iniciativas y en algunas comunidades autónomas hay algunos consejos consultivos de pacientes y asociaciones de pacientes explícitamente que tienen bueno tienen un papel importante en la medida en que bueno pueden hacer llegar y dan su opinión sobre distintos programas o proyectos o iniciativas asistenciales que se van a poner en marcha porque yo creo que nadie mejor que los propios pacientes conocen de primera mano y son capaces pues un poco de lo que se llama la co-creación y esa corresponsabilidad a la hora bueno desde diseñar hasta circuitos asistenciales y fórmulas que hagan que sea mejor la asistencia más cómoda más accesible más fácil más comprensible bueno mejor recibida y que los resultados en última instancia sean más adecuados yo creo que ese papel hay que seguir trabajando en ella porque la ley de autonomía del paciente ya del año 2002 entró en vigor en mayo del 2003 la ley del 41 2002 de noviembre del 2002 bueno estamos hablando pues eso de 17 18 años y desafortunadamente a veces tiene uno la sensación de que muchos profesionales no quiero decir las administraciones hablando en término general de lo responsable y las autoridades sanitarias pero muchos profesionales todavía desconocen en alguna medida lo que son los derechos los derechos del paciente y por tanto sus propios deberes también y viceversa también en algún caso los pacientes bueno tienen que entender y que saber y conocer que todo deber lleva aparejado o todo derecho lleva aparejado un deber entonces hay una cierta corresponsabilidad del sistema sanitario público en última instancia podríamos decir que todos somos accionistas del mismo porque somos contribuyentes y lo pagamos a través de nuestros impuestos y por tanto la ciudadanía en general tiene que corresponsabilizarse de eso que todos denominamos a veces la sostenibilidad del sistema la sostenibilidad del sistema no es nada más que garantizar la viabilidad futura porque evidentemente pues en lo que se refiere al acceso a nuevos fármacos a nuevos medicamentos a nuevas tecnologías al que haya personal sanitario y profesionales bien formados competentes etcétera bueno pues depende en última instancia de que haya unos presupuestos suficientes para ello y esta es una labor que a todos corresponde no es una cosa que quepa decir que son solamente las administraciones que tienen que responsabilizarse de ello las administraciones tienen que rendir cuentas decir en qué están utilizando esos recursos disponibles y esos presupuestos pero la ciudadanía tiene que saber hacer un buen uso de esos recursos también y ser también corresponsables y ser competentes en ello entonces bueno yo creo que eso es importante esos cambios son que hay que ir introduciendo poco a poco en el día a día claro porque por ejemplo si nos fijamos doctor en un aspecto que es la adherencia que nos preocupa mucho a todos la adherencia supone un alto costo una baja adherencia un alto costo para el sistema y para todos entonces un profesional un clínico capaz de comprometer al paciente un paciente comprometido es un paciente adherente es decir que la ecuación necesita a todas las variables porque si no no se va es lo que siempre desde las asociaciones decimos que hay que ser un paciente crítico pero como usted bien dice también asumir las responsabilidades que tienes y no puedes esperar que una pastilla que te va a curar a la media hora ya te va sino que todos son procesos muy largos y somos enfermos crónicos que además cuanto antes intentamos que nos vamos a morir probablemente con esta enfermedad pero no de esta enfermedad mejor por eso siempre reivindicamos digamos que el paciente sea crítico y además digamos los derechos hay que exigirlos y mantenerlos pero siempre en el doble sentido en este sentido el debate es de lo más interesante estoy de acuerdo con usted para terminar si me lo permite doctor Gutiérrez a mí me gustaría escuchar de usted una reflexión dirigida a los pacientes es decir a los que nos están escuchando pacientes crónicos pacientes que llevan muchos años soportando una carga pacientes que en muchas ocasiones doctor si me permite cuando uno va a ver a un especialista y te recibe en su en su consulta piensa tal vez que que acaba de empezar ahí el proceso y no ese paciente viene con una mochila detrás de carga de años de situaciones en el caso nuestro pues problemas de movilidad con la artritis problemas de aceptación social con la piel etcétera al final díganos doctor ¿qué le diría usted a ese paciente que va con esa mochila que es inherente a nuestra condición de paciente crónico y cómo tiene que actuar ante el sistema sanitario y ante los profesionales de la salud bueno yo recomendaría sobre todo que tenga en cuenta yo creo que la metáfora que vosotros utilizabais en vuestra asociación del del camino de que es un recorrido de etapas progresivas y que hay que ir asumiendo y conociendo hay un sobre todo le recomendaría compromiso compromiso y responsabilidad consigo mismo y con otros con otras personas que le están acompañando en ese camino el paciente crónico tiene que ser un paciente activo en el sentido de que por parte del sistema y los profesionales hay que promover los autocuidados en la medida de lo posible pero el propio paciente tiene que ser consciente de ello por tanto tiene que tener un adiestramiento y un aprendizaje y un compromiso porque en ello le va una mejor calidad de vida indudablemente eso pues tanto las asociaciones vuestro papel tiene que ser tenéis que ser capaz de transmitirlo pero también la propia administración es un camino de ida y vuelta hay un quiz pro quo ahí también los modelos más exitosos también en el cuidado de pacientes crónicos el denominado chronic care model famoso pues habla mucho de los autocuidados de la promoción de los autocuidados de potenciar los recursos comunitarios entre los cuales están precisamente el asociacionismo y el compartir estas ideas y la responsabilidad y luego recurrir a los sistemas de información a los sistemas de información sanitaria este tipo de recursos actualmente afortunadamente las tecnologías de la información y la comunicación los podcast videos tutoriales etcétera están permitiendo bueno esa mejor educación lo que los anglosajones llaman la gel literasi la alfabetización sanitaria la mejor autonomía del paciente porque es lo que debemos promover es uno de los principios de la bioética la autonomía y la corresponsabilidad por tanto yo creo que eso es lo que podríamos aconsejar mayor implicación y mayor compromiso y esa parte que les corresponde como pacientes ser activos Muy bien doctor Gutiérrez pues le agradezco de verdad que haya hecho este hueco en su agenda para poder atender a Acción Psoriasis creo que lo bueno que tiene podcast es que además permanece en el tiempo y seguramente podremos tener distintas visiones a medida que lo escuchemos estoy seguro de que hemos sido útiles que es lo importante de lo que se trata de que los pacientes puedan tener claves en las que poder aferrarse en un recorrido como usted dice en un camino un buen camino lleno de etapas que a veces llueve a veces hace frío a veces hace calor a veces vas solo a veces vas acompañado como es todo en la vida así que de verdad muchísimas gracias y ya sabe que en Acción Psoriasis le estamos muy agradecidos siempre por la colaboración que nos ha prestado y ojalá nos volvamos a ver por esos caminos de la tierra que se haría lo mejor seguro muchísimas gracias a vosotros por vuestro compromiso y por vuestra dedicación indudable que está ahí siempre y podéis contar con mi ayuda con mi apoyo y mi colaboración cuando queráis muchas gracias gracias doctor hasta siempre hasta siempre los paseos del buen camino un espacio divulgativo para el paciente de psoriasis y artritis psoriásica que permite avanzar un paso más en el camino de vivir con la enfermedad los paseos del buen camino son una iniciativa de Acción Psoriasis con la colaboración de Janssen y la producción de QWERTY Podcast Puedes suscribirte en iVoox Google Podcast Apple Podcast y Spotify y también en la web accionsoriasis.org G y así en la web